Ya el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plato va reflejando Y su luz en el plato va reflejando Oídos, a la anuncia la voz del cañón Hicemos al tope nuestro pabellón Y las carparas Mezclar sus alborotos al de las dianas